Mientras un trabajador, un hombre joven, había sido apuñalado de 15 puñaladas y lo estaban enterrando, la jueza estaba liberando a dos de los autores del crimen. Eso pasa y no tenemos que dejar que pase así nomás. Me gustaría que la jueza salga hoy por los medios y diga por qué liberó a dos delincuentes que tenían antecedentes y que la policía en tiempo récord los detuvo infragante con las cámaras, que fue lo que habían firmado. La verdad que provocadora, pudo haber producido un hecho realmente lamentable. Así que en esto voy a ser inflexible. Es una cara dura, sinvergüenza, indigna y tiene que renunciar. Esto es lo que queremos los chocotenses. Nosotros nos hacemos cargo de nuestros problemas. Cada poder tiene su responsabilidad y sabrá hacer lo que tenga que hacer. Nosotros también sabemos que tenemos serios problemas o muchos problemas o no estoy conforme con el accionado de la cúpula policial, por lo tanto va a ser removida en las próximas horas. Acá van a estar al frente en los que trabajan. Acá hubo 53 exonerados, gente que estaba cajoneado, su expulsión de la fuerza del año 2013. Nosotros vamos a tener que limpiar porque lo que está pasando es inadmisible. No podemos permitir que gente honesta, trabajadora, como los que estuvieron trabajando y esclareciendo los hechos, que queden envueltos en una falta de respeto por parte de la conducción policial. Así que en las próximas horas será removido la cúpula de la policía de la provincia. He decidido que el día viernes a las 12 horas asuma el nuevo jefe de policía, comisario retirado, el doctor Luis Avilés.